Gustavo Bolívar dice que a este país lo salva el humor. Pero usar la homofobia, la muerte y las calumnias como campaña política no da risa. No importa si es en inglés o en español. Not funny. Ahora parece que el candidato del pacto histórico es humorista y aprovechó el ruido por todas las vallas que está poniendo por toda Bogotá para compartir varios montajes de sus oponentes. De galán, solo soy el nombre de mi padre. De Oviedo, mi amor secreto es Uribe. De Molano, mataré a tus hijos. Ese es el nivel de debate que está planteando quién aspira a ser el alcalde de Bogotá. No con ideas, no con propuestas, sino con burlas, con homofobia, con calumnias. ¿Con qué cara dicen que las otras campañas calumnian? Si apenas pueden, salen a agredir con esto. ¿Será que les quedó gustando eso de correr la línea ética? ¿O están muy preocupados por las encuestas? Bogotá no puede quedarse en esto. Bogotá necesita soluciones. Necesita que la saquen de la inseguridad. Bogotá lo que necesita es buenos candidatos, ojalá muy preparados. Y no un humorista. No un humorista.